Aquí voy a hacer una grabación experimental con un palillo este, 3D con la bicicleta, vamos a ver como sale Estamos así como en el parque Pueden ver todo en 3D Vamos a ver Está acá en el parque Vamos a ver un poco más rápido, una secuencia aquí, 3D, hay una caviota Vamos a ver aquí como está esto Aquí los arbolitos Como pueden ver 3D Vamos a pasar rápido por este parque Ahí viene alguien cubriendo, un deportista Y es muy extrañado Totalmente igual está en el parque La reconexión deberíamos estar así como está en el parque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Primera situación Arriba 3D con la que se vea todo fantástico Desde la altura Hay una guagua Llorando No se vea todo Vamos a ver Tengo un parque Hijos de hierro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay bastante gente en todo caso en el parque Está todo un poco ocurrido está todo esto acá, en el parque de Haga así vamos bien filmando todo y ahí vemos la gente ya en el césped, en la hierba, tomando sol en la hierba, nosotros vamos a crear una plataforma que está acá a la derecha y ahí está por acá, vamos a ver este caminito acá sopló el viento un poco, pero me ayuda a instigar y hacer un paso y ahora lo voy a hacer vamos a bajar acá de aquí la pata por más ahí va gente Vamos a llegar aquí a la plataforma, hay gente robando el sol aquí, y llegamos hasta acá. Fantástico, hasta acá llegamos, ahí en el fondo hay un pequeño palacio, y bueno, esto es Estocolmo, quería mostrarles un poco de 100 grados, a ver si puede girar, allá, hasta allá. Vale, quedamos hasta ahí, chao, nos pasan.